¿Cómo es la alimentación que sigue Kilian Jornet en su día a día? ¿Qué es lo que suele comer en los días previos a la carrera? ¿Y cómo organiza carreras de 100 millas como Hard Rock, como UTBB, desde el punto de vista de alimentación o de nutrición en carrera? Todo eso es lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Intro y empezamos. ¿Qué pasa, guajos? Y bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que si os gustan estos contenidos, considerad darle un buen like y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Es la mejor forma de poder apoyarnos aquí en YouTube. En el vídeo de hoy es súper interesante, súper interesante. Toda esta información que vamos a compartir es la información que Kilian Jornet ha publicado en un artículo junto con su entrenamiento durante esta temporada 2022. Súper contentos de que un corredor como Kilian Jornet, un élite o el mejor de la historia, comparta toda esta información porque es oro. Pero oro, 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 ¿vale? Entonces, vamos a contar en un principio lo que es la alimentación en su día a día y luego vamos a analizar un poquito lo que hizo en Zegama, lo que hizo en Hard Rock y lo que hizo en el UTMB, ¿vale? Daros cuenta que Kilian Jornet, sobre todo desde el punto de vista de alimentación, ostras, ha habido, hubo una evolución bastante interesante, ¿vale? Seguro que, como ya comenté en otro vídeo, os acordáis de aquel vídeo de Kilian Jornet muy niño y diciendo que solamente comía pizza y Nutella. Yo os digo, mi dieta se basa de pizza y Nutella. Sin embargo, en estos últimos años, yo creo, desde mi punto de vista, o al menos lo que se ve desde fuera, ha puesto un gran esfuerzo en todo el aspecto de nutrición, tanto nutrición deportiva, ¿vale? Como la propia alimentación en su día a día. Y esto ha hecho, uno, no solo que mejore su rendimiento, sino que, dos, mejore mucho su recuperación, ¿vale? Se ha visto esta temporada. O sea, cómo ha podido ser capaz de asimilar esas cargas de entrenamiento y, sobre todo, cómo ha podido recuperar de esa forma de carreras de 100 millas como la Harro, o como la que hizo el UTMB, o mejor dicho, como la que hizo en Noruega a principios de año. Que fue una carrerita de 100 millas que ganó para soltar patas y para entrenar el sistema digestivo, ¿vale? Vamos allá. Alimentación en su día a día. Esto es algo que no sabía al 100%, pero Killing Ernest sigue una dieta vegetariana, ¿vale? Base fundamental de su dieta hidratos de carbono, bien sea de patata, arroz, pasta, quinoa, pan, ¿vale? Muchos vegetales y luego la proteína y la grasa, o la grasa saludable, ¿vale? Pues esto viene de legumbres, frutos secos, aguacate. Bueno, lo del aguacate ya lo vais a ver luego porque el aguacate yo creo que le mola mucho porque está con el aguacate para arriba y para abajo todo el día. Agua. También es cierto que el aguacate es un alimento muy, muy, muy recomendable y una fuente espectacular de grasa saludable. Queso o huevo, ¿vale? Suplementación. ¿Qué suplementación toma Kylian Jornet? Interesante también. Yo creo que esto, yo juraría que nunca lo había compartido. Suplementación. Toma Omega 3, Omega 6, Vitamina D, y probióticos, ¿vale? Estaría interesante saber también que, que adentrar un poquito más en todo el tema de la suplementación, que es una pena no tener aquí para poder preguntarle, si en determinados periodos que se utiliza algún complemento tipo creatina o betalanina o si tomar COVID y ese tipo de cositas, ¿vale? Y sobre todo porque, bueno, no tiene una marca detrás de que le patrocine o demás, ¿no? Ya que Maorten no tiene ese tipo de, ese tipo de productos. ¿Vale? Otro punto superinteresante que comenta Kylian Jornet, esto me ha volado un poco la cabeza cuando lo he leído, y es que en sus entrenamientos no suele llevar nada de comida y que raramente bebe algo. Sí que es cierto que este año, como bien sabéis, las sesiones de entrenamiento de Kylian Jornet, debido a que es padre y tiene que compaginarlo con Emily y demás, son sesiones de entrenamiento cortitas, de hasta tres horas o hasta cuatro horas, más no, ¿vale? Y para esas sesiones, a no ser que el objetivo de ese entrenamiento sea entrenar el sistema digestivo, no lleva comida. No lleva comida. Me ha llamado mucho la atención, porque lo vais a ver luego, por ejemplo, en Hard Rock, en las primeras diez horas, es decir, la primera mitad de carrera, se tomó 20 geles, y sin embargo luego en sus entrenamientos no toma nada. ¡Ostras! Me moló un poquitín la cabeza al leerlo, ¿vale? Pero bueno, interesante. Seguimos, ¿vale? Nos vamos a adentrar ahora un poquito en la alimentación de las carreras, ¿vale? Vamos a empezar por Cegama. Con Cegama ya habíamos hecho un vídeo más específico, pero lo pasamos un poquito, lo repasamos un poco lo que Kylian hizo, ¿vale? Cena previa. No se volvió loco en cuanto a cantidades, sino una cantidad normal, con una base fundamental de hidrato de carbono, y un poquito de grasa, ¿vale? Que arroz, pasta o patata, y aquí el estrella, aguacates, por supuesto, y frutos secos. Os quito a esto, que esta es una cena previa a carrera, que a mí personalmente también me gusta mucho, ¿vale? Por ejemplo, hacer arroz blanco. Bueno, en mi caso yo no soy vegetariano, entonces ya hago un filetín de pollo, a la plancha en taquinos, ¿vale? Lo hago a la plancha. Hecho para allá un buen puñado de cacahuetes, que se tuesten, ¿vale? Y luego arroz blanco, y todo mezclado y no. Entonces, claro, te queda el arroz blanco, que pinchas un cachín de pollín, y luego metes el crujiente del cacahuete, y está de maravilla. Metes el hidrato del arroz, metes proteína del pollo, y metes un poquito de grasa saludable de los cacahuetes, o cacahuetes, nueces, almendras, o lo que quieras meter, ¿no? O piñones, ¿vale? Y está espectacular. Desde el punto de vista digestivo, entra muy guay también, y es una cena previa a carrera, canelita fina, ¿vale? Tres horas antes de la carrera de Cegama, como desayuno, una tostada. Parece un poco triste. Vale, una tostada. Dos horas antes de la carrera, el Maurten Kart Bowl, 40 gramos de hidratos de carbono. Este es un bowl de Maurten, que seguramente que se lo visteis a Kilian, se lo visteis seguramente a Kilian, en el UTMB, también han aparecido por ahí fotos de ciclistas con él también, etcétera. Y si no me equivoco, es un producto nuevo que saldrá de Maurten, creo, ¿eh? Pero bueno, son 40 gramos de hidratos de carbono dos horas antes de la carrera. Luego beberé bastante agua, ¿vale? Y en Cegama, durante la carrera, fui tomando un gel cada media hora. ¿Vale? Un gel cada media hora. Siendo el primero de cafeína para activar. Y luego fue con el softlash, iba metiendo algún chuflo para allá de 3.20, ¿vale? Un poco de hidratos bebidos y demás. Eso fue un poco lo que hizo en Cegama. Hard Rock. Hard Rock fue interesante en cuanto a la nutrición, ¿eh? Primeras 10 horas. Yo creo que en estas primeras 10 horas intentó hacer algo similar a lo que hizo en Cegama. Ojo a esto, ¿eh? En las primeras 10 horas de Hard Rock se tomó un gel de Maurten cada media hora. Es decir, que en esas primeras 10 horas se tomó 20 geles. 20 geles, ¿vale? Luego se fue tomando medio litro de agua con el 160 de Maurten. Es decir, medio litro de agua con 40 gramos de hidratos de carbono en la bebida energética de Maurten. Y se fue tomando una barrita de Maurten, la Solid, que están muy ricas, cada 4 horas. Cada 4 horas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la segunda mitad, en las segundas 10 horas, De la hora 10 a la hora 20, hubo un cambio. Yo no sé si esto estaba previsto, ¿vale? O fue un cambio sobre la marcha de Kylian Llorete en el Hard Rock. No sé si es que quizás saturó mucho de los geles, ¿vale? Al llevar ese ritmo de consumo de geles, porque en la segunda mitad de carrera se fue tomando una barrita de Maurten Solid cada hora y media, ¿vale? Cada hora y media. Luego, se fue tomando medio litro de agua con el 160, con 40 gramos de hidratos, ¿vale? Y tomó también comida sólida en los habituamientos. Arroz con aguacate, o quesadillas, o sopa, etc. ¿Vale? Vais a ver luego en la planificación del UTMB que es muy fan de meter grasa saludable, como puede ser el aguacate, durante una prueba de larga distancia. A mí me flipa un poco la cabeza, ¿vale? Porque en general la grasa, aunque sea saludable, aunque venga de los frutos secos, o aunque venga del aguacate, etc. Las digestiones suelen ser un poquito lentitas, y ahí quizás también te puedes arriesgar un poquito a tener algún tipo de molestia estomacal. Pero, pero es súper interesante ver todo esto, tío. Y en Hard Rock, interesante también, solo se tomó un gel de cafeína, ¿vale? Que fue en las, antes de las dos últimas, de las dos últimas subidas. En 20 horas, 100 mil gramos de cafeína, nada más, está súper interesante, también, ¿vale? UTPB, plantamiento totalmente distinto, plantamiento absolutamente, totalmente distinto. Dio más prioridad a llevar hidratos en el soflash e ir bebiéndolos, en vez del 160, el 320 de maurten. Entonces, fue tomando medio litro de agua a la hora con 80 gramos de hidratos que tiene el 320. Eso está guay. Y luego, cada dos horas fue metiendo 5 gramos de proteína. Esto es bastante interesante también y es bastante común sobre todo, a ver, sobre todo entre los élites, ¿vale? El ir metiendo en una carrera de ultradistancia de este estilo, ir metiendo una cantidad, suele ser el 0708, si no recuerdo mal, de tu peso, 0809, o algo así, de gramos de proteína en función de tu peso, ¿vale? Bastante interesante también el tema de la proteína porque la proteína también puede ralentizar un poquito las digestiones y entonces puede provocar algún tipo de molestia estomacal durante la carrera, pero sin embargo, puede ser un beneficio real durante la prueba, en una prueba tan larga como esta, con lo cual está un poco ahí el encontrar el equilibrio, ¿de acuerdo? Luego se tomó una barrita de Mauten, la Mauten Solid, cada dos horas y dice que se tomó un gel antes de cada sección. Aquí es difícil saber a qué se refiere con las secciones, ¿vale? Pero sobre todo en la primera parte debido a un ritmo tan, 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 tan elevado que en el último B, como bien sabéis, se sale súper rápido, pues en esas, en esas primeras subidas sí que tuvo que tirar bastante de geles, ¿vale? Por ese ritmo elevado, por ese pulso alto y por esa necesidad de glucógeno, ¿de acuerdo? y está bastante interesante la comida que tenía en los habituamientos. También estaba el bol de Mauten, ¿vale? Pero es que me dio bastante grasa, bastante grasa saludable en los habituamientos. Grasa hidratos. Es que está interesante, tío. Está súper interesante. Arroz con aguacate. Sí, ya te digo yo que el aguacate es aquí el alma mater, ¿eh? Madre mía. Arroz con aguacate. Patatas cocidas. Tomo también en el habituamiento. Claro, hidrato, hidrato a saco, limpito, a nivel digestivo, maravilloso y funciona genial. Aquí le tengo que enseñar yo el truco este de la tortillita de patata, ¿eh? Con la patata cocidita, bocadillo y para adentro. Eso, eso, eso resucita cualquiera. Burrito de aguacate. Y luego ya, esto sí que, yo no sé cómo, yo no sé cómo podía, puede tomar esto. Un tipo mix, batido, una cosa así de aguacate, plátanos, dátiles, frutos secos y chocolate de oro. Madre de Dios. Y otra cosa que también tomo en los habituamientos es jugo de remolacha, el cual está siendo bastante tendencia a tomarlo en carreras de este estilo e incluso hay muchas marcas que están desarrollando o que ya han desarrollado o que llevan años en productos en el mercado, mejor dicho, de productos relacionados con la remolacha ya que se han demostrado ciertos beneficios en carreras de resistencia como puede ser esta. pero el batido de aguacate, plátano, dátiles, frutos secos y chocolate negro muy interesante, muy interesante también. Esto es lo que Kilian Jornet comió durante durante el UTMB y obviamente pues le sirvió para lograr el récord y bajar, ser la primera persona que bajaba de las 20 horas en el UTMB. Súper interesante también todo esto que Kilian Jornet ha compartido tanto la alimentación en su día a día como esa base vegetariana y la base fundamental de hidratos de carbono y ver también como por ejemplo en dos carreras de la misma distancia de 100 millas aunque en recorridos distintos pero de 100 millas ver como la estrategia nutricional ha variado de una a otra. Súper, súper, pero que súper interesante y al final conocer todo esto pues también o sea al final es información es conocimiento y es súper interesante que Kilian lo comparta y ojalá muchos atletas élites también compartiese todo este tipo de contenidos. Espero que os haya gustado si es así ya sabéis dale un buen like y suscribiros al canal por supuesto en la caja de descripción os dejo el link directo al artículo completo por si queréis analizar con más detalle todo lo que Kilian Jornet ha contado en ese artículo y nos vemos en próximos vídeos un abrazo adiós amigos chao y ¡Sajero no! ¡Gracias! ¡Sajero no! ¡Sajero no! Gracias por ver el video.